Cuando llegue la noche, cuidarte el alma Es que me gustaba tu cara, me gustaba tu pelo Soñar con tu voz cuando dices te quiero Me gusta abrazarte y perderme en tu aroma Poder encontrar en tus ojos y en el cielo Me gusta tu risa, me gusta tu boca Me gusta creer que por mí tú estás loca Y aunque sientas conmigo la calma Cuando llegue la noche, cuidarte el alma Cuando llegue la noche, cuidarte el alma Perderme en tu voz cuando llegue la noche